Jesús es mi pastor. La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial INPAMI presentan su programa Sembradores de Esperanza. Un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad. Yo creo en Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. ¿Qué tal queridos amigos y amigas que nos siguen en este su programa Sembradores de Esperanza? Señora Zoraida, me da gusto saludarla. Igualmente padre, alegría de encontrarnos nuevamente en este espacio. Básica Ministerial Padre, en este estudio que se ha venido realizando con los estudiantes de Básica Ministerial sobre Doctrina Social de la Iglesia a la luz de la Constitución Pastoral Gaudium Espez del Concilio Vaticano II, ¿cuál es su contexto padre? Bueno, señora Zoraida, ya dijo su merced que precisamente fue en este Concilio Vaticano II que el Papa Pablo VI, el 7 de diciembre de 1965, habló, digamos, como el resumen de todo este trabajo que se hizo. Y a tal grado que hubo unos cambios en cuanto a la energía nuclear, las comunicaciones, los aparatos electrónicos y las primeras computadoras que se empezaron a generar en ese entonces. Las mismas estructuras sociales de la civilización anterior a la Segunda Guerra Mundial, entonces se ejercieron un poder grande y parecía hacer frente a los retos comunes de progreso. Muchas estructuras sociales se miraban ya obsoletas, la justicia y la equidad ya no regían, las acciones de los seres humanos dejaban mucho que pensar. Por eso la miseria vivía al lado de la abundancia, claro que esto no ha cambiado mucho, pero eran tiempos desafortunadamente en que cobraba mayor fuerza la preocupación por la explosión demográfica, por las grandes concentraciones urbanas y por la dignificación igualitaria de la mujer, por la voz a los obreros en las empresas, con la pérdida de los valores tradicionales de la familia. El Papa Juan XXIII veía que era necesario poner al día a la iglesia sin perder su identidad, por eso fue que el Papa Juan XXIII convocó al concilio y fue precisamente el Papa Pablo VI quien dio culminación a este concilio y entre ellos a este documento. Padre, pues ya se ha hablado mucho sobre este tema, igual vale la pena recordar que esto es para que aquellas personas que necesitan nivelarse lo puedan hacer. En Comprimido Padre, ¿cuál es el contenido de este documento? Este es un documento de social, de doctrina social, señala el deber que tiene el pueblo de Dios de observar los signos de los tiempos a la luz del Evangelio para darse cuenta de la pérdida de valores, de los cambios que caracterizan al mundo actual. Las ideas centrales sobre las cuales gira este documento son la misión de la iglesia acerca de la persona humana, de la familia y su actividad en el mundo procurando atender lo más urgente, familia, economía, política, cultura y solidaridad internacional. El mensaje de este documento nos ha dicho el Papa Pablo VI, es el señor de la historia, su centro y su fin. Jesús es la luz del mundo que ilumina el misterio del hombre, su gracia por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja activamente en el corazón de todo hombre de buena voluntad. El Espíritu Santo es lo que ayuda a que haya esos cambios tecnológicos y sociales que ofrecen por igual preciosas oportunidades, pero también a la vez grandes dificultades para la difusión y vivencia de la buena nueva. Por eso, señora Zoraida y amigos que me escuchan, es deber de la iglesia en el mundo trabajar, porque se den las condiciones necesarias para la promoción de la dignidad humana y del bien común. Padre, en este módulo que se ha venido trabajando con Básica Cristiana, en esa pregunta que hemos desarrollado, ¿Quién soy yo? en el libro de Proyecto de Vida, me nace hoy una intriga. Ya pues uno se ha logrado adentrar un poco más a esa gran pregunta de interiorizar, ¿Quién soy yo? Pero, ¿Qué es lo que se busca directamente al hacer que nos interesemos en nosotros mismos? Bueno, interesarse en uno mismo, eso ya es muchísimo, señora Zoraida, porque somos un misterio y penetrar en el misterio de uno es como para saber qué es lo que el ser humano esencialmente debe buscar. Y entonces, el ser humano generalmente busca la felicidad, pero felicidad hay de muchas clases. Hay felicidad que se busca en las drogas, en el alcohol, en el juego, el deporte. Hay muchas cosas que al ser humano lo hacen feliz, pero la pregunta aquí es, desde el Evangelio, ¿Cuál es la felicidad que yo busco? Y por eso, usted, querido hermano, querida hermana, que está adentrándose en este módulo, pues, les estamos llevando de tal forma que usted pueda encontrar en Jesús la verdadera felicidad, que se identifique con Jesús. Y con Jesús también encontraremos la verdadera libertad. Entonces, vamos a descubrir en nosotros mismos, en nuestro misterio, los valores que constituyen esa verdadera felicidad. Porque esa felicidad que a veces buscamos en este mundo, finalmente nos esclaviza y muchas veces, por no decir que en su totalidad, nos dejan tristes. El que busca su felicidad en el alcohol, ya sabemos que termina mal. Termina sin platica, termina sin una buena casa, termina en cosas que lo destruyen y terminan hasta con su hígado. Porque muchos mueren de cirrosis en el hígado por andar buscando una felicidad donde les está produciendo es muerte. Igualmente en las drogas, o el que busca su felicidad en el placer, puede estar terminando incluso con su matrimonio, o puede volverse una persona perversa. De tal forma que cuando nosotros hablamos aquí, en el Instituto de Pastoral Ministerial sobre Felicidad, es cuando estamos diciendo, toma el camino del Señor, recibe la libertad que te da Jesús, recibe a Jesús que es el que te da entendimiento y voluntad, toma a Jesús, toma lo que es Él. Y entonces podremos nosotros hacer nuestro lo de Jesús y transmitirlo a nuestro entorno. Y entonces así, podemos también decirle a Dios, en la persona de Jesús, toma mi voluntad y dame tu amor y tu gracia. Y entonces podremos sentir que el amor de Dios y que la voluntad de Dios nos basta. Y entonces, podremos decir también como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Y cuando hacemos esto, queridos hermanos y hermanas, en nuestro proyecto de vida, pues nos estamos acercando al proyecto de vida que Dios tiene para nosotros. Y el proyecto de vida para nosotros, de parte de Dios, es que seamos santos. Por eso Él mismo nos dice, sed santos como mi Padre Celestial es santo, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Formación Permanente Padre, para nuestro proceso de formación permanente, en el estudio de este documento preparatorio para el Sino, en qué les ayuda a nuestros estudiantes del impame y a las parroquias este estudio. Bueno, señora Zoraida, recordamos ante todo que la finalidad del sínodo y, por lo tanto, de esas consultas que se han venido haciendo en las parroquias, nos dice el Papa que no es producir documentos, sino hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una nueva aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a las manos, es renovarnos, es motivarnos, es que la Iglesia entre en diálogo y la sociedad en general, entrar en ese diálogo con otras confesiones cristianas, discernir y decidir, es muy importante por esto formarnos en la sinodalidad, porque pues esto nos va a ayudar mucho, por eso es importante también que en las parroquias, los que están ya liderando y de hecho que ya han dado grandes pasos en este proceso, pues sean claros también en lo que deben de hacer con el documento final. Padre, ¿podríamos recordar cuáles son los núcleos temáticos que debemos profundizar en este sinodo? Ante todo, señora Zoraida, en la Iglesia y en la sociedad estamos en el mismo camino, uno al lado del otro, es decir, compañeros de viaje. La escucha es el primer paso, pero exige tener una mente y un corazón abierto, sin prejuicios, escuchar, aprender a escuchar. Todas y todos están invitados a hablar con valentía, pero es importante que esto esté integrado a la libertad, a la verdad, a la caridad. Hablar es importante también en el momento preciso. Caminar juntos lo es posible sobre la base de la escucha comunitaria de la palabra y sobre todo celebrar y en nuestro caso la Santa Eucaristía. la sinodalidad está al servicio de la misión en la Iglesia, en la que todos sus miembros estamos llamados a participar. Por eso, aquí valga también el llamado a formar aquellas pequeñas comunidades en cada una de las parroquias. Esto es sinodo. El diálogo también con las otras, los otros miembros de la sociedad, que sea un camino de perseverancia, que nos comprendamos también, incluso en los silencios, en los sufrimientos, pero que seamos capaces de recoger la experiencia de todas las personas, de los demás pueblos, con otras confesiones cristianas, entrar en ese diálogo con las autoridades. discernir y decidir formar parte de la sinodalidad es supremamente importante. Así que, ojalá, queridos amigos y amigas, este sencillo documento que el Instituto de Pastoral ha colocado en sus manos, les ayude también a ese trabajo sinodal se están haciendo allí, en cada una de sus comunidades. Ministerios Padre, contarle a todos nuestros oyentes que el Instituto de Pastoral Ministerial va a estar acompañando un proceso de formación para los ministros extraordinarios de la comunión. Pero, Padre, ¿cómo va a ser este proceso? Buenas, señora Zoraida, antes de contestarles esa pregunta, ¿hay ya algunas parroquias que se han inscrito? Así es, Padre, ya, gracias a Dios, hay unas 15 y 6 parroquias que se han reportado, ya se les ha hecho llegar el material, otras aún, está el material acá en la Curia Diosesana, pedimos el favor que se acerquen a reclamarlos o se comuniquen con nosotros cómo les hacemos llegar ese material y aún aquellas parroquias que no tienen los candidatos hacerlo lo antes posible para que no se queden de este proceso. Bueno, este trabajo que realiza el Instituto de Pastoral Ministerial lo vamos a colocar en las manos de sus párrocos. sus párrocos los han elegido a ustedes, pero antes de que él los eligiera, Dios ya los había elegido porque un ministro extraordinario de la comunión debe ser en sí mismo el rostro de la comunión con Dios y si su párroco los ha elegido es como decía antes porque Dios ya los ha elegido los ha elegido y porque usted querido hermano querida hermana que ha sido llamado goza de la aceptación de todos los hermanos allí en su comunidad o por lo menos de la mayoría igualmente decirle a los hermanos que me escuchan lo importante que es tener esa confianza en el ministro extraordinario de la comunión orar por él yo soy sacerdote y de verdad pues me siento indigno y Dios me llamó a pesar de todo santos solo en el cielo y los ángeles Dios quiere que sobre esta tierra todos los bautizados ejerzamos nuestro papel y ustedes como laicos ejercer su bautismo ustedes son sacerdotes profetas y reyes y hay que ejercer nuestro servicio de pastoral nuestro apostolado en las parroquias por eso el llamado del párroco a los diferentes ministerios y ustedes en el instituto de pastoral ministerial pues han hecho estas algunos de ustedes peticiones para ministerios concretos y entonces recuerda señora Zoraida que ministerios ofrece el instituto de pastoral ministerial claro que si padre tenemos el de liturgia el de electorado el de la pastoral de la salud pastoral familiar catequesis básica de la fe catequesis de adultos el del adulto mayor y el ministerio de música padre y a propósito del ministerio de música este año continuamos con este gran festival de la canción inédita que invitación le vamos a hacer a estos ministerios renovarles la invitación a tomar los módulos que se les han enviado a las parroquias los tienen en sus correos electrónicos las parroquias allí se les ha enviado pero también pueden venir aquí al al instituto o nos pueden pedir que se los reenviemos y así lo haremos o si me está escuchando un joven un niño del ministerio de música hablar con el párroco con quien dirige el ministerio y les haremos llegar el documento con este documento hay un apartado donde ustedes aprenden a construir música espiritual música para Dios y a partir de lo que el módulo les enseña ustedes pedir la inspiración del Espíritu Santo y elaborar como lo han hecho en años anteriores una canción y este año el motivo son nuestros campesinos por eso los invitamos desde ya que elaboren una hermosa canción y también con el video es muy importante que nos dejen ver sus videos conocer sectores hermosos de las parroquias los rostros de nuestros hermanos campesinos esto es muy significativo y esto enriquece bastante los encuentros que hace el Instituto de Pastoral Ministerial padre pero podemos contarle a todos los candidatos que van a recibir esta formación para ministros extraordinarios de la comunión cuál va a ser la pedagogía la pedagogía es la que ha venido ofreciendo el Instituto de Pastoral Ministerial les entregamos un módulo el módulo que les entregamos tiene 19 talleres y tiene unos anexos que son muy importantes que los desarrollemos estos tallercitos son corticos pero son supremamente importantes estos talleres los pueden desarrollar por binas dos miembros de la comunidad o tres si en la comunidad no hay sino tres ministros extraordinarios se reúnen los tres y desarrollan el taller pero igual si se les dificulta reunirse pueden desarrollar individualmente el taller pero ojalá lo hagan con con la familia o allá en la vereda o en el barrio invitar a las personas ustedes preparan los temas y hacen que este tema sea conocido por un grupo de personas así al estilo del Alexio Divina entonces tiene un objetivo hay unas notas pedagógicas hay una invitación a resolver unas preguntas se invita a que se mire la palabra de Dios y se piense en lo que Dios quiere para nosotros se invita a actuar y luego a celebrar y esta celebración pues les va a ayudar mucho entonces tienen para que ustedes desarrollen dentro de la semana dos temas dos momentos de reunión muy espiritual hagan estos encuentros muy espirituales porque ustedes son ministros extraordinarios de la comunión la iglesia les confía nada menos que el viático el alimento espiritual es decir a Jesús eucaristía se lo entrega en sus manos es lo más precioso que puede uno llevar más que todo el oro y la plata más que los bienes es al mismo Dios en la humildad de la eucaristía de la comunión para entregársela para alimentar aquel que no puede caminar aquel que desea y siente y quiere alimentarse de Dios y si los hermanos enfermitos que de pronto me estén escuchando sentirse alegres y contentos no siempre va a ir el Padre claro el Padre va a estar también haciendo recorridos y va a estar cerca va a ir a confesarlos medianamente a prepararlos pero van a tener su comunión por lo menos cada 8 o cada 15 días y esto es muy valioso Padre ¿y esos talleres tienen evaluación? Por supuesto señora Zoraida haremos llegar a cada una de las parroquias las respectivas evaluaciones que nos van a confrontar para ver cómo me desempeño como discípulo del Señor como ministro extraordinario de la comunión es para confrontarse de una manera muy espiritual Impami forma discípulos y misioneros para la Iglesia de Cristo bueno queridos amigos y amigas hemos llegado al final de nuestro programa Sembradores de Esperanza nos veremos la próxima semana gratitud para esta emisora que nos permite llegar hasta su corazón feliz día queridos amigos y amigas Jesús es mi pastor la diócesis de Garagoa y el instituto de pastoral ministerial Impami presentaron su programa Sembradores de Esperanza un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad Aleluya Aleluya ¡Gracias!